Hola, yo soy Raquel y el Readathon ya terminó y les voy a platicar un poco de los libros que leí durante esa semana si logré cumplir con las metas y todas esas cosas fue... en general me fue bastante bien, leí todos los libros que me había propuesto para este readathon el primero que leí fue Predestined de Abby Gilnes o Bidines o algo así es que cuando no tengo el libro aquí como que me acuerdo bien del apellido pero este libro ya lo había empezado a leer y este fue mi libro para el color rojo que la verdad es que hice trampa ahí porque realmente después viendo la portada no es roja sino como un naranjita fuerte más bien, pero no importa, igual es el libro que me propuse para rojo y este libro voy a hablar más en mi wrap up de libros de junio pero en general me gustó más que el primero, se me hizo mucho mejor la historia se va poniendo más interesante, pero aún así no me gustó tanto la verdad es que los personajes me desesperan muchísimo no me caen bien, ni dank, ni pagan, no me caen bien entonces después leí Spirit de Shauna Granger, este libro fue para mi color azul es el quinto libro de la serie de Elementals esta serie la he estado leyendo durante mucho tiempo y es una serie que me gusta muchísimo que bueno, obviamente no puedo hablar del quinto libro pero es una serie acerca de tres amigos que tienen poderes de magia elemental y bueno, este quinto libro me pareció muy muy bueno después mi libro morado y amarillo ay, y amarillo fue Kendra's Enanos y Gnomos de los cuentos de Dragonlance recopilado por Tracy Hickman y Margaret Weiss y este libro me gustó bastante, son cuentos cortos acerca del mundo de Dragonlance son cuentos de fantasía y es bastante interesante mi libro verde era la moda de los siglos XVII y XVIII a detalle de Avril Hart y Susan North este libro es un libro de referencia y lo había empezado a leer poquito antes de que empezara el videotón pero nada más había leído como 20 páginas y descubrí que era un libro diferente a lo que yo pensaba que era literal, cuando dice en detalle es porque muestra pequeños detalles de partes de ropa y describe esos detalles que hay pero me gustó porque como libro de referencia como para alguien que quiere dedicarse al vestuario está muy muy padre es un poco tedioso de leer porque pues no es como una novela o un libro de no ficción o sea tal cual es de referencia, entonces es pura información y creo que fue una mala lección para el rey datón porque se me hizo muy tedioso pero lo logré terminar y bueno, el último libro que leí para el color naranja fue Robin Hood este libro no tiene un autor porque son como recopilaciones, es una edición que hicieron hace muchísimo tiempo esta editorial que se llama Diana y ya lo había leído cuando era niña, lo leí también porque pues para el villanero de Glaston que terminó justo el mismo día que terminaba Rainbow Hood entonces se juntaban y es un libro de aventura que me gusta muchisísimo es muy fácil de leer porque aparte de que es letra grande bueno, más o menos grande, son poquitas páginas y sí esos fueron los 5 libros que leí para este rey datón en general considero que fue un verdadero éxito, me gustó muchísimo creo que lo hice mal, o sea no lo hice tal cual como se supone que pues eran los colores, los 6 colores del lomo de los libros y todo pero, meh, what else y bueno, ahorita está el B&B Blaston ayer subí el reto del día 2 no voy a hacer los retos de todos los días porque descubrí que era muchísimo trabajo y no lo iba a lograr jamás pero ayer hice un video de un trailer de película de Geek Love que es uno de mis libros favoritos el trailer es una absoluta ridiculez la verdad es que hice lo que pude pero pues mis habilidades tanto de edición como de improvisación son pésimas pero sí, este, lo pueden ver, le dejaré el link ahí abajo y también pues te estaré subiendo los videos y este se supone que era para el Rainbow Thun pero ya, me di cosas del otro pero bueno, las estaré viendo así que bye bye